Regresamos a la revista de la UNA y es hora de enlazarnos a través de la vía telefónica con nuestro especialista en tema medioambiental, el consultor Carlos Álvarez Flores, que nos va a platicar de un tema que es el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el tema específico de medioambiente y ahora sí muy 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 específico en los planes de la refinería Dos Bocas en Tabasco, cuya licitación arrancará en mayo y bueno ya hay denuncias del Centro Mexicano de Derecho Ambiental contra este proyecto. La Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente también admitió la demanda que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental contra los trabajos de limpieza de vegetación que se hicieron para comenzar a construir esta refinería en Tabasco. ¿Cómo está señor Carlos Álvarez Flores? Un gusto saludarle en esta última colaboración de 2018. Muy buenas tardes Carmen, a ti y a todo tu ciber auditorio. Con gusto, con gusto vamos a dar nuestro comentario final de este año y bueno pues estamos estrenando gobierno federal, ahora sí oficial y constitucionalmente el señor Andrés Manuel López Obrador es nuestro presidente, presidente, es el presidente de todos los mexicanos y yo no voté por él, sin embargo es nuestro presidente y así lo vamos a considerar siempre. Entonces, el tema es que sus palabras, sus consejos, sus ideales, sus deseos, él dice nada fuera de la ley, nadie por encima de la ley y esas mismas palabras que él ha repetido muchas veces, pues ahora se las vamos a aplicar a él mismo, porque el ejecutivo, o sea el poder ejecutivo que él representa, está promoviendo la construcción de una refinería. Ya luego discutimos el tema de la refinería, porque esa es otra cosa a la que tampoco estoy de acuerdo, pero bueno, él y su secretaria, Josefa González Blanco Ortiz Mena, a la que también le doy la bienvenida oficialmente, ella dice que están resolviendo un tema que lesiona la economía, o sea ella se refiere a que todo este impulso que está dando, diría yo, un poquito fuera de tiempo, o sea estamos en el 2018, ya vienen las energías verdes y el señor, don Andrés, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador está promoviendo el petróleo. Así es. Cuando que el petróleo ya lo debemos jubilar, ya debemos pasar a las nuevas energías, las energías verdes. Todo el planeta, 194 países del mundo, están haciendo lo contrario a lo que quiere hacer el señor López Obrador. Pero bueno, ahora vamos al tema de nuestra normatividad ambiental vigente. Para que la federación, en este caso el gobierno, o cualquier privado, quiera hacer una refinería, primero tiene que hacer un proyecto ejecutivo de esa refinería, y eso cuesta mucho dinero y lleva tiempo. Y una vez que tengamos el proyecto ejecutivo, se hace la manifestación o estudio de impacto ambiental. Y después se presenta en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, en la SEMARNAT. Y después de 60 días, se aprueba, en caso de que así sea, en caso de que cumpla con todos los requisitos y exigencias de protección al ambiente, de protección al ecosistema y de protección a la salud. Entonces, suponiendo que ya hubiera una manifestación que tampoco sabemos hasta dónde sabemos, tampoco hay manifestación. Apenas la secretaria acaba de decirnos, en un artículo que publicó en el Universal, doña Josefa González Blanco, dice, vamos a hacer la manifestación. Bueno, en tanto no tengan la manifestación, no la ingresen, y no tengan lo que se llama el Resolutivo de Impacto Ambiental, no pueden construir nada. Y sin embargo, pues el domingo, el señor presidente López Obrador fue en un evento, y creo, así dicen los, la prensa dice, que fue a poner la primera piedra, bueno, pues que aviente ahí la piedra, pero no pueden construir. Por eso, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Asociación Civil, que es la referencia de las ONGs en México, mi amigo, compañero de lucha, Gustavo Adániz Ortega, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentó oportunamente el 20 de noviembre dos denuncias. Una ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y otra ante la Agencia de Seguridad Ambiental, la famosa ASEA, la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. La famosa ASEA, que a mí en lo personal no me gusta, pero bueno, esta es la instancia que tenemos hoy, a raíz de la nueva ley de hidrocarburos, Ley Nacional de Hidrocarburos, y todas estas modificaciones que hizo el gobierno de Peña. Peña, por cierto, el peor gobierno del que tenga yo memoria. Ya hablaremos del pésimo gobierno en medio ambiente, ¿verdad? Digo, podemos criticar a Peña en todo, pero yo lo voy a criticar y voy a contarles aquí en exclusiva, a Zona Franca, la verdadera historia de la peor gestión que yo recuerde en el mundo contemporáneo, de un ejecutivo tan irresponsable, tan ignorante y tan corrupto, como Enrique Peña Nieto y su secretario corrupto, Rafael Paquiano Alamán. Yo les voy a platicar la verdadera historia. Pero bueno, ahorita vamos al tema que nos ocupa. Entonces, el tema es que no pueden construir la refinería en tanto no tengan el resolutivo de impacto. ¿Por qué? Porque el resolutivo de impacto ambiental, que es la autorización, sí, federal, le va a poner ahí muchas condicionantes. ¿Y cuáles son las condicionantes? Bueno, pues son todas estas acciones y actividades que tienen que hacerse para mitigar y reducir y compensar todos los impactos ambientales de una refinería. La actividad que tiene más impactos ambientales en el mundo es precisamente la actividad petrolera y la actividad minera también. Son las que tienen más impactos al suelo, al agua, al ecosistema, al aire, tienen emisiones. De hecho, todo lo que se maneje dentro de una refinería de petróleo tiene carácter peligroso, o sea, es tóxico. De hecho, todos los empleados, todos los trabajadores de las refinerías del mundo ven afectada su salud porque todos los compuestos, todas las gasolinas y todo lo que sacan de ahí es carcinogénicos, es cancerígeno. Bueno, entonces, dicho esto, invito yo respetuosamente al señor presidente Andrés Manuel y su gobierno, a doña Josefa González Blanco, ahora a Luis Vera Morales, el doctor Luis Vera Morales es el director de la CEA, que lo conozco, mi amigo, le mando un saludo. Tiene que resolver y conforme a derecho tiene que actuar ante la denuncia que presentó el Senda. Tiene que darle trámite y tiene que obedecer todos los criterios, todos los criterios y los principios de política ambiental que tenemos en nuestra norma, en toda la normatividad ambiental vigente. La tiene que cumplir hoy más que nunca el gobierno de la república tiene que poner ejemplo, cumpliendo con todo. Después de la manifestación de impacto y su resolutivo ambiental, viene el cambio de uso de suelo forestal. Y después viene una tercer nivel de autorización que sería la local, la municipal, que sería la licencia de funcionamiento o licencia de construcción. O sea que yo espero que pronto reaccione el gobierno y diga que obviamente no va a iniciar la construcción hoy, sino que esperará a que haga la manifestación, a que tenga su resolutivo ambiental y a que conozca las medidas de mitigación y de compensación que le va a fijar la propia semana. Aunque es del propio gobierno, ¿verdad? No me gusta porque pues él mismo se va a autorizar. Ni modo. Pero tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque todos debemos cumplir con la protección al medio ambiente y cumplir con todas nuestras normas, leyes y reglamentos en materia ambiental. De verdad que bienvenido el gobierno que a mi gusto está empezando con el pie izquierdo. Pero bueno, pues esa es la prisa que tiene el señor López Obrador, tiene mucha prisa. Y yo digo, pues aunque tenga prisa, tiene que hacer las cosas bien. Ese es mi comentario el día de hoy, Carmen. Muy buenas tardes a ti y a todo tu ciber auditorio. Y bueno, aprovecho para desearles a todos, a ti y a todos tus compañeros ahí de Zona Franca y a todos los que nos escuchan que tengan unas felices fiestas de fin de año. Que estén con su familia y que reflexionen porque hoy vivimos en otro país. Porque hoy el señor López Obrador dice que quiere transformar a México. Vamos a ayudarlo y vamos a cambiar nosotros también. Nosotros también debemos cambiar como personas y como mexicanos para que evitemos la corrupción. No permitamos la corrupción de los gobiernos y también de los privados. Que estemos todos vigilantes. Yo invito a todos los que me escuchan a que nos ayuden, a que nos ayudemos para eliminar la corrupción de este país. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes para usted y antes que nada pues el agradecimiento de parte del equipo de la revista de la UNED de Zona Franca por sus colaboraciones con nosotros y al próximo año pues estaremos pendientes de sus opiniones en otra pues en este formato que estaremos dándole a la revista de la UNED y pues bueno desearle también a usted que tenga unas felices fiestas un buen arranque de 2019 y mandarle un abrazo con todo nuestro aprecio. Ok. Muchas gracias. Buenas tardes.